Música Irma García es una dama de 96 años, habitante de la ciudad de Cali, quien por su avanzada edad presenta problemas de movilidad, dificultando sus quehaceres diarios. Diana Mayor, primera dama del departamento, al enterarse de su situación a través de la solicitud de una vecina, gestionó e hizo entrega de una silla de ruedas, con la cual busca mejorar la calidad de vida de doña Irma. Hemos logrado regalarle una silla de ruedas a doña Irma, ya que ya su avanzada edad quiere desplazarse de un lugar a otro. Bueno, gracias a Dios hoy tuvimos la oportunidad de hacer la entrega de esta silla de ruedas. Estoy feliz y que mi Dios me los bendiga a todos, todos me los bendiga a Dios, el que me ha ayudado, el gobernador, la señora dama, que Dios me los bendiga. Situaciones como esta son la razón de ser, como gestora social del departamento, quien gestiona con diversas entidades y empresas privadas de la región, fórmulas para coadyuvar a una mejor forma de vida.